Se juntaron sobre todo perfiles de ingenieros de todo tipo de disciplinas de ingeniería y de desarrollo y crearon y homogedaron un respirador en un mes. Y fruto del éxito, pues lo que ocurrió en la segunda fase es que empezaron a aparecer los extractivistas que de esa red querían sacar pues algo a su favor más que en clave colectiva. Entonces es muy interesante cuando ocurren los éxitos que dicen que los fracasos son huérfanos pero sin embargo los éxitos tienen padres y madres y sobre todo padres, ahí el gen alfa suele aparecer y es una pena porque ha evolucionado de manera diferente a COVID Warriors. Entonces bueno, son experiencias interesantes que deberíamos de aprender de ellas. Y yo voy a reunir con lo de Blanca, y no estaba preparado, yo Blanca sí que en la red vi algún comentario cuando te presentaste y demás. Yo, ya sabéis, me tocó tuve la oportunidad de presentar aquí también a Cuadr en su primera etapa y a otra red que era Global Shapers, Bilbao, el tercer capítulo que se abre a nivel estatal de esa red internacional, y bueno, pues al final todos estos puntos suelen estar conectados, ¿no? Y lo de la salud, pues hay un concepto que se empieza ya a extender, que es que en realidad no hay una única salud, ¿no? Se habla del concepto de One Health. Estamos llevando esto porque igual hemos roto equilibrios, ¿no? Y un problema de salud medioambiental se puede transformar en un problema de salud pública y generar, consecuentemente, un problema de salud social y económica, ¿no? Y yo creo que estamos en esta, y probablemente no sea la última. Estoy aquí en tensión, no sé, es para mí que tengo que... No, y yo primero, una de las cosas que sí me ha gustado mucho en cuanto a la red, y es una cosa que quería aportar, es la cercanía de las personas, ¿no? Y cómo estamos interactuando, porque la verdad que es una de las redes que... ¿Dónde ocurren las cosas, no? Donde haces moviéndonos y apoyando entre todos, pues bueno, lo estamos haciendo. Y bueno, hay perfiles muy diversos, pues bueno, desde médicos a, bueno, emprendedores, a personas, pues muy relacionadas con el mundo de Internet, y que llevan desde el principio en este mundo, ¿no? O sea, que a veces, pues la tecnología nos juega malas pasadas, pero bueno, que es bastante, bastante habitual. Yo me quedo con la G que me queda antes al principio, ¿no? Yo creo que la generosidad, cuando es genuina, al final da sus frutos, ¿no? Y yo creo que es un fantástico ejemplo de cómo crear valor compartido, con lo cual, pues sigamos, sigamos sembrando esta forma de hacer cosas, porque muchas veces los que estamos en el mundo del emprendimiento, o en empresas, o en cualquier tipo de organización, en la pública, tienes que documentar o prever qué es lo que va a pasar, a mí me hace gracia cuando me piden previsiones a cinco años, digo, pues si no, ¿sabes lo que va a pasar entre cinco semanas? ¿Nos van a confinar en Navidad? ¿Vamos a poder estar con los nuestros? Y a mí esto de calcular a cinco años me parece increíble. Hacer el ejercicio intelectual bien, pero de ahí a que vaya a condicionar la evaluación de lo que propones, pues es un pequeño desastre, ¿no? Pero bueno, no sé si estaríamos de aquí, si los que nos vinieron antes, habría tenido que hacer muchas estimaciones y cálculos de escenarios y análisis de sensibilidades y demás. Bueno, sí, a ver, sí. Vale, pues ahora, si más, vamos a pasar el turno a Andreu, para que, bueno, nos cuente un poco qué es esto de COVID Barrios y esto de Internet, ¿qué es esa cosa tan rara? En catalán Internet se llama Sarsa y tiene un doble significado que Andreu nos lo va a contar a las mil maravillas. Cuando quieras, Andreu. Gracias. Bueno, primero de todo, buenos días. Después felicitaros por el tiempo de que este blog. Yo cuando era pequeño ya lo conocía y veo que seguís y va esto. Después de tantos años seguís aquí todos y muchos más. Y por tanto, mi respeto a una organización, ya podríamos decir, añeja, ¿no? Cuando dices que en Internet es como los perros, ¿no? Que un año, son siete años de la vida real. Imaginad vosotros, nada lleváis de cosas ahí hechas, ¿no? Bueno, es una anécdota que decía, pues, Internet como Net es limpio. Cuando han acabado la carrera, le dije a mi abuela en el 1992, ¿a qué te dedicas? Me preguntó y le dije, pues, a Internet, cosas de Internet. Y se quedó, más malas, ¿no? Diciendo tantos años, tus padres ganándote la carrera, tantos esfuerzos para que ahora te dediques a cosas de estas de la limpieza, ¿no? O sea, Internet, de realidad, pues, limpiezas internacionales, o una cosa así. Entonces, a muchos empresarios en ese momento también esto también les parecía algo así, ¿no? Entonces, Internet ha evolucionado muchísimo, la sociedad no, ¿vale? Entonces, hay mucha gente que sigue, hay un 25% de personas en toda España que aún no están a espaldas de Internet, cada vez menos, ¿eh? Gracias a WhatsApp, gracias a saltarnos el stopper que era Windows, ¿no? Windows o Mac, ¿no? Entonces, cada vez con WhatsApp ha creído como email. Bueno, el email trajo un montón de gente, los que pensaban que un fax era más caro que el mail, ¿no? Entonces, en el 95 vendíamos Internet, pues, con nuestra excusa, ¿no? Es más barato que mandar un fax. Pues, la killer application del mail, no la videoconferencia, como pretendía el informe Vangerman al principio. Y todo esto, pues, ha ido evolucionando, al final, a lo de siempre. O sea, Internet es una red de personas, lo de hardware, software, pues, vale, sí, es. Pero lo importante es comunicar, ¿no? Estamos hoy con gente súper interesante aquí, que yo consulto, de hecho, no sé si lo he visto jamás, si de cuerpo presente, nos hemos visto alguna vez, ¿no? Si nos desfiltroxiamos una vez, pero la sensación, o sea, de que reconoces de toda la vida, la tienes igual, independientemente de donde esté, ¿no? Yo ahora mismo estoy en Madrid, y os estoy dando aquí la conferencia, y ya me he comentado a Julio que hago una voz rara y tengo, no me te goto, que tengo un suceso de la lengua, con lo cual puedo hablar un poco y, y mal, ¿eh? Tengo la sensación de que estoy hablando así sopas, ¿no? Pero me voy a preguntar, porque hoy tengo impedimentos en hardware, ¿eh? Entonces, dicho esto, es un poco lo que nos ha movido con la catástrofe, pues, del COVID a hacer, ¿no? O sea, yo veía que las administraciones públicas estaban dejando, pues, sin ayuda, pues, a los que ayudan, ¿no? Y hice una petición a una comunidad, a nuestra comunidad, que se llama IP, entre ese tipo, es que es como un get-to-block, pero distinto, ¿vale? Y además, todo por email, está cerrado, somos el anti-Facebook, es decir, no publicamos nada, no tenemos web, no tenemos logos, no tenemos nada, pero es una red social, y es posiblemente la red social más potente que tenemos ahora, con 2.097 personas, en 98 ciudades del mundo, y se puede hablar en lo que tú quieras, ¿vale? Y si alguien no entiende los idiomas oficiales, que son todos, pues, se coge Google Translate y lo convocas todo por escrito, por email, pues, ya está. Entonces, está moderado, quiere decir, que no censurado, pero es el inverso de un grupo de madres o padres de WhatsApp, del cole, ¿no? Ahí dice, ah, perdido el chándalo. Bueno, pues, yo no lo he visto. Claro, yo tampoco, ¿eh? Oye, si hay 26 personas, no sé, mejor que todavía responda de todos otros silencios. Eso es barra libre, ¿no? Pues, nuestra comunidad es al revés. No puedes mandar algo que nos dé creído. Por tanto, hay equipos de moderadores, que no de censores, pero de moderadores, más de forma que de contenido. Y tampoco es democrática. Es una comunidad que no se rige por mayoría absoluta y mayoría simple, sino por minoría selecta. Y este concepto, bueno, selecta son los moderadores de un servidor como el fundador que, al final, el más trabaja, el más se da o se da más, más manda, o más decide, por decirlo de manera, dentro de la comunidad. Es meritocrático y todo el mundo lo entiende. Y cuando los primeros días te dicen así, pues tú funcionas así. No tiene por qué ser democrático. La democracia es muy bonita, pero no es práctica. Y esto lo digo aquí, aunque sea políticamente incorrecto. Entonces, meritocrático sirve para que la gente que más se da, pues, más aporte a la comunidad, ¿no? Y más le soportamos, no le soportamos nosotros, no es tu support, en la parte de opción inglesa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!